Toda la gente que tiene un pedazo de tierra debiera de dejar para conservación por lo menos un rincón de esa propiedad. Porque, como dije al principio, el soporte de la vida es la vegetación. Yo creo que esto que hemos estado viviendo nos invita a reflexionar sobre un cambio, sobre una actitud positiva en favor de la naturaleza, en favor de su protección, de su restauración, donde ha habido mucho daño.